Bueno, cuéntanos, ¿cómo va a ser la llegada de tu personaje a la serie? Va a ser... fuego. ¿Fuego? Claro. Entró, bueno, la escena ya ha salido en la antena, de hecho. La escena de presentación del personaje entra por la cocina y... la cocina, pues está fe. Pisando fuerte llega, sí. Sí, y bueno, claro, es una mujer que llega casada por poderes con Mauricio, con todo lo que se supone. Mauricio, que es un hombre que está enamorado de otra mujer y Fé, que está enamorada de él. Y yo, pues que llego con un objetivo claro, sin ánimo de hacer daño a nadie, pero con ese objetivo. Entonces, todo lo que se interponga... A por ello. Trataré de evitarlo. Ahí, muy bien, ahí, dando guerra. Sí, entra muy guerrera, entra muy guerrera y muy rumbosa. Entra con unos aires que vamos... es muy divertido. La verdad es que todas las primeras secuencias que hemos tenido, Marta, Tomás y yo en la cocina. Bueno, en la cocina y por la casa delante. Pero nos lo hemos pasado y aparte es que es un gusto de compañera, es maravillosa ella. Maravillosa. Ha sido genial. Todo el comienzo de la relación entre ellas, pues muy... con mucho humor, muy confrontado, con mucho conflicto y mucho humor. Entonces, la llegada a la serie, imagino que para ti ha sido muy buena, ¿no? Al nivel de compañeros y tal, te has podido integrar muy bien. Brutal, maravilloso. O sea, como si llevase aquí, de hecho el primer día me estaban maquillando y digo, porque tengo la sensación de que llevo aquí como años. Y dice, yo también. Sí, sí. O sea, como... cero novata en ese sentido, ¿sabes? Como que no me siento que llego nueva a un lugar. No sé, es como si ya llevo... ahora mismo llevo dos meses aquí. Pero desde el primer día ha sido una sensación de casa. Total, los compañeros, bueno, todos, equipo técnico, todo. O sea, genial. Y bueno, las series diarias requieren mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque son jornadas de rodaje muy intensas. ¿Cómo afrontas esto? Pues con humor. Es que sí, humor ante todo siempre. No, muy bien, vamos. Yo... Es que esta profesión es así. O sea, y es... O sea, tener un trabajo que... Como este, en una serie que está funcionando, que te subes a un barco, que está en movimiento, que es que no zarpa contigo, está en movimiento, te subes en marcha. Es un lujo, de verdad, un privilegio. Yo estoy feliz. O sea, que es que estudio con tantas ganas que yo creo que se queda ahí. Decía Kafka, creo, que sí, que la concentración, la concentración absoluta no requiere esfuerzo. Y es verdad. O sea, cuando estás realmente concentrado en algo, es como que va... Esto pa' todo. Esto pa' todo, me lo aplico yo. Y bueno, ¿crees que las series diarias, con esto de que estáis tan expuestos, os ven tanto, son una buena plataforma para hacer otros proyectos? Yo creo que sí. Yo creo que... O sea, cualquier tipo de visibilidad y esta serie tiene una audiencia muy buena. Bueno, de hecho, mi abuela veía la serie, porque mi abuela está feliz, pero feliz. Me dice ayer, ay, niña, pobre fe. Digo, pero bueno, abuela. Abuela, que esto es ficción. Es que la gente lo vive mucho, ¿eh? Se cree que esto de verdad... Es ficción, vale. Marta y yo nos adoramos. No, la verdad es que te juro que, claro, es que entras en una serie que está funcionando, que tiene una audiencia muy sólida. O sea, son seis, casi siete años de serie. Es una oportunidad muy buena para que la gente vea tu trabajo. Yo además me lo estoy... O sea, estoy disfrutando tanto en la secuencia, ¿sabes? Que es como, ah, que además me... O sea, vivo de esto. Además, la gente me ve. Además, es como... Es maravilloso, de verdad. O sea, es un gusto. Y más en esta profesión, que somos muchos. Sí. Y no hay tanto trabajo. Entonces, es un gusto, de verdad. Un gusto. Bueno, me has dicho de las audiencias. Tenéis muy buenas audiencias. Puente Viejo está muy asentada. ¿Eres de las que se preocupa por ellas? ¿De las que vive un poco al día de ahí? ¿Qué edad te hemos hecho hoy o...? Yo no. No sé si soy una inconsciente. ¿Soy una inconsciente? No lo sé. Pero... Bueno, así lo disfrutan más, ¿no? Porque... Tengo de cara a la pared. No lo sé. Pero la verdad es que ahora mismo, no. También, bueno, es que acabo de... O sea, se ha emitido el primer capítulo en el que yo he salido antes de ayer. Entonces, ahora mismo es verdad que no estoy pendiente. Igual, sí, la cosa... Y lo veo todo tan sólido y estoy un poco al lío del trabajo. O sea, al oficio. A venir a rodar, venir a rodar, estudiar. Y no sé. Supongo que, bueno, en algún momento miraré, estaré pendiente. Pero más que, a lo mejor, el tema de las audiencias es como cómo es la acogida también de las nuevas tramasas. Yo creo que va a funcionar muy bien. Y ya, por ponernos a pedir, ¿qué serie te gustaría a ti participar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Reyes, magos... No. Yo, pues... ¿Aquí? ¿En España? ¿Aquí en España o fuera? Vamos a ponernos a pedir. Así que, la imaginación es libre. Pues mira, empecé a ver una serie antes de ayer. ¿Cómo se llama? The Handmaid's Tale. Se llama... ¿La has visto? Sí, de HBO. Que tiene un pintón. He visto dos capítulos nada más. Pero, por ponerte un ejemplo, no sé. Pero hay muchas series. O sea, la verdad es que... Que llega a tus manos un buen guión y sepas que hay un equipo detrás ahí sosteniendo el tema. Es que, de verdad, te ves tan... Eso, tan recogida. O sea, ves que el trabajo que tú tienes que hacer es tan fácil hacerlo. O sea, es que te puedes dedicar a ello. Yo, durante muchos años, sigo haciéndolo. He estado en obras de teatro, pues... Rulando por España adelante. Va mucho off. Teniendo que hacer tú todo. Buscar tú el vestuario. Maquillarte tú, maquillarte tú. Por supuesto. Pues imagínate. De repente, saber que hay otras personas haciendo eso para que tú te dediques a estudiar, actuar, preparar tu personaje, alimentarlo con lo que necesites. Trabajar. O sea, el oficio. Que también está generado hacer todo lo demás. Porque te digo, ahora yo, de hecho, digo, yo aquí digo, no tengo que grapar nada que poner algún esparadrapo en algún lado, sostener un micro. Digo, que solo tengo que actuar. Esto es maravilloso. ¡Qué gusto! En fin. Pues esperemos que tú personas que tengan muy buena acogida y que sigas dando mucha guerra en los capítulos. Sí, toda, toda, toda la guerra. ¡Claro! Para eso estamos aquí. A eso hemos venido.